Niña, cuando llores, no llores sobre mi tú Canta en el mundo sobre mi mar, canta en la salvadura Niña, tu amor, no llores sobre mi tú Canta en el mundo sobre mi mar, canta en la salvadura Niña, cuando llores, no llores sobre mi tú Porque si no hagas el peor, en cambio yo sí Si me haces el peor, yo siempre vivo y nunca me haces En cambio, si me haces el peor, yo siempre vivo y nunca me haces Lucero de la mañana, en reina de todos los sols Amigo, mi amor, canta en la salvadura Niña, cuando llores, no llores sobre mi tú Lucero de la mañana, en reina de todos los sols Niña, cuando llores, no llores sobre mi tú Niña, cuando llores, no llores sobre mi tú Porque en mi corazón yo creo, en caminos y tu me casas, yo siempre vivo y nunca me duele. En caminos y tu me casas, yo siempre vivo y nunca me duele.